La red anticipó que no asistirá a la reunión convocada por Nación sobre los fondos para la policía de la ciudad. Este sábado, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires divulgó una carta donde anticipa que la semana próxima no asistirá a la reunión convocada por el Gobierno Nacional para discutir cuánto dinero debe girar Casa Rosada a Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación para financiar a la policía de la ciudad. El encuentro se iba a hacer en base a lo requerido en el artículo 2 de la ley 27606 aprobada por el Senado el 10 de diciembre y promulgada por el Ejecutivo Nacional el lunes último. En la carta dirigida a los ministros del Interior y de Economía, el mandatario porteño dijo, me dirijo a ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la ley 27606 relativa al convenio de transferencia progresiva a la ciudad autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ante todo quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2 de esta ley que hemos planteado judicialmente, la inconstitucionalidad de la misma. La primera vez que el gobierno de la ciudad acudió a la corte fue en septiembre para pedir la inconstitucionalidad del decreto 735 del 2020. El Poder Ejecutivo de la Nación para desactivar una protesta de la policía bonaerense por mejoras a la diárez creó un fondo fiscal para la provincia de Buenos Aires con dinero destinado en principio a la coparticipación que recibía a la ciudad. Gloria López Ortiz desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formosa. Tres bebés nacieron entre el sábado y el domingo en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. Sus madres están internadas ahí como casos positivos de coronavirus. Todos son varones y están en buen estado. El director del hospital Evita, Samuel Gutiérrez, confirmó que el día sábado ingresaron tres mujeres embarazadas de término, dos de 38 semanas y una de 39 semanas, por lo que debieron realizarle cesárea. Se trata de tres mujeres huichí, una proveniente de El Chorro y dos de El Potrillo en el oeste provincial. Con respecto a los recién nacidos, uno de los niños está aislado en el Hospital de la Madre y el Niño. El director del Hospital de la Madre y el Niño, Víctor Fernández, confirmó que se encuentra internado en ese nosocomio un bebé que nació el sábado en el Hospital Interdistrital Evita y cuya mamá con coronavirus tuvo un cuadro de hipertensiones. El niño está internado en neonatología en nuestro hospital, en aislamiento porque su mamá quedó en terapia intensiva en el Hospital Evita Índico. Desde Formosa informó Silvia Mendoza Mendoza. Un hombre recibió un disparo en la cara. Esto ocurrió en el departamento de Rawson. Luego de que esta persona denunciara que fue agredida por un grupo de personas quienes le efectuaron un disparo en la cara. El individuo casi pierde la nariz por este hecho. La policía de San Juan investiga el hecho, informó Luis Espejo. San Juan. San Luis. Una pareja robó una moto, salió a pasear por su barrio y los detuvieron. Policianes del tren identificaron el rodado y los aprendieron. Se trajeron el vehículo de una calle céntrica y al rato la usaban cerca de su casa. La habían quitado la patente. El paseo en moto por el barrio fue muy breve para una pareja que transitaba por el barrio Solidaridad disfrutando del fresco de la lluvia. Todo terminó cuando policías de la dirección de respuesta inmediata motorizada Dream los interceptaron, identificaron y el rodado los detuvieron. Eran los sospechosos de robarse el vehículo en el que circulaban por el sur de esta capital. El hecho ocurrió este sábado a la mañana cuando un hombre salió de un comercio ubicado en calle Belgrano entre San Martín y Chacabuco de esta ciudad y se angustió al notar que le habían robado su moto. Al momento de requisar la bolera de la moto hallaron la patente y también notaron que le habían quitado los plásticos delanteros. De inmediato los efectivos del Dream destuvieron a la pareja. Daniel Rodríguez, San Luis. Tiempo inestable advierten por las crecidas en los ríos serranos de Córdoba. Recomiendan a los turistas y ciudadanos de estar atentos a acatar las indicaciones del personal de bomberos voluntarios y de la policía. Así seguimos informando con lo que está sucediendo con las crecidas de los ríos serranos. Las lluvias y fuertes vientos que se registraron desde la noche desde el sábado provocaron también algunas complicaciones y asegura el director de defensa civil de Córdoba, Diego Concha, en el diálogo. Que produjeron también militrajes importantes en cuencas altas y medias desde Nace en los ríos serranos. Así seguimos informando Claudia Ruiz, Córdoba. Horror en Salta. Murió la mujer atacada apuñalada en plena calle. El asesino se prendió fuego. Es el primer femicidio del 2021 en una provincia que sigue engrosado las tristes estadísticas de asesinato de mujeres. Pese a los esfuerzos, la víctima falleció tras ser operada. Un hombre asesinó apuñalada a su expareja en la vía pública y luego intentó suicidarse prendiéndose fuego en un barrio de la zona norte de la capital salteña. El hecho se registró en el barrio universitario de la zona norte de Salta, donde la mujer identificada como Graciela Flores, de 43 años, fue agredida por su expareja Mario Valverde, de 47 años. La mujer madre de cuatro niños sufrió heridas con un arma blanca en la zona del tórax y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo, donde ayer fue operada, pero pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, falleció. Antonina Romero, Salta. Tucumán, convenio turístico entre Salta, Jucuy y Tucumán. Este convenio denominado Safe Travel Stamp, viaje seguro, es realizado para la libre circulación de entre las provincias a través de los turistas, incluso provincial, nacional e internacional. Fue firmado este convenio por el presidente Sebastián Giovanela, del ente autártico Tucumán, también por Mario Peña, ministro de turismo y deportes de Salta, y Federico Posadas, ministro de turismo y cultura de Jucuy. Liliana Ortega, Tucumán. Chaco, Sputnik V. Se aplicaron más de 1.900 dosis en el Chaco y solo el 4% tuvo reacciones adversas leves. A casi una semana del inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19, en el Chaco se aplicaron 1.900 dosis de la Sputnik V. Esto representa el 53% del total de las vacunas que llegaron en esta primera tanda a la provincia. En conferencia de prensa, Daniel Antunes, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia, comentó este lunes, retomarán la campaña de vacunación tras el parate del domingo. Se mostró muy contento por la decisión que tuvo el personal de salud hacia la vacuna y en el marco de una fuerte campaña de desprestigio que viene sufriendo la Sputnik V por parte de algunos medios de comunicación. En cuanto a las respuestas físicas que tuvieron las personas vacunadas, Antunes indicó que se reportaron reacciones adversas leves en solo el 4,4% de las personas que recibieron esta primera dosis. Es la cantidad esperada y estudiada, afirmó. Por lo tanto, la sintomatología leve es un buen síntoma y uno también ve con esto, con la vacuna contra la fibra amarilla o contra la neumocócica, explicó. Para la Agencia Federal, informó Julio Verde. Neuquén arrancó la rueda del turismo. Desde diciembre movió más de 1.100 millones. El nivel de ocupación fue creciendo desde la reapertura. Año nuevo generó más movimiento que el resto del mes pasado. La reactivación de los negocios turísticos dio señales concretas. No bien se levantaron trabas a los visitantes de la cordillera neuquina, sino que al resto de la provincia. Desde el 1 de diciembre el turismo movió en Neuquén más de 1.100 millones de pesos, estimó el Ministerio de Turismo del gobierno de Omar Gutiérrez. El movimiento de plata dentro de la economía turística provincial se compuso con poco más de 475 millones de pesos hasta el 27 de diciembre y unos 660 millones de pesos durante el fin de semana de Año Nuevo, informó Gary de Genaro, Neuquén.